Usando mi pincel redondo, un pincel redondo, vamos a ver, un pincel redondo decente, voy a tomar un poco de rauciena, cargo bien mi pincel y hago punta, apoyo, deslizo, punta, apoyo, deslizo, vean que fácil, punta, apoyo, deslizo, punta, apoyo, deslizo, de esta manera van a ser los pétalos del fondo, punta, apoyo, deslizo, ok, que aquí se ve perfectamente bien, punta, apoyo, deslizo, punta, apoyo, deslizo, así de sencillo y fácil ustedes van a hacer su flor, punta, apoyo, deslizo, limpio mi pincel, lo voy a limpiar, recuerden, yo lavo pocas veces mi pincel, pero en esta ocasión, como quiero el amarillo limón puro, en el amarillo limón vamos a dar dos, dos pasadas, vamos a dar dos pinceladas, pero vamos a dejar secar entre capa y capa, punta, apoyo, arrastro, punta, apoyo, arrastro, así lo vamos a hacer, punta, apoyo, y vamos a dejar secar, el amarillo limón, recuerden, es muy, muy, muy translúcido, entonces, ustedes, si no lo dejan, si no dejan secar para poner una segunda, se les va a perder, ok, aquí vamos a poner esto, vamos a poner un poco más de amarillo, y aquí voy a cargar, punta, apoyo, arrastro, punta, apoyo, arrastro, de esta forma se comienza a ver más, más, más mi flor, vean que maravilloso, ok, así, así como está, vamos a dejar secar un momento, vamos a trabajar, nuevamente, vamos con el amarillo limón, y vamos a dar una segunda capa, una segunda pincelada, punta, apoyo, deslizo, punta, vamos a retirar todo el exceso que tengamos de humedad, punta, apoyo, deslizo, punta, punta, apoyo, deslizo, punta, bien, muy fácil, punta, apoyo, deslizo, punta, y de esta manera, estamos poniendo la segunda capa de amarillo limón, punta, apoyo, punta, punta, apoyo, arrastro, punta, punta, apoyo, arrastro, punta, así de sencillo y fácil, ustedes van a terminar sus flores, bien, ahora, usando el color Rauciena, vamos a hacer el centro de mi flor, con la punta del pincel, si se dan cuenta, aquí no les puse tanta pincelada, yo lo que quiero es que ustedes vayan aprendiendo, que no se les complique, ok, aquí voy a cargar mi pincel, mi pincel plano, con un poco de color naranja, es un color naranja noruego, que diferencia hay entre un naranja y un naranja noruego, es más, tirándole, es más, el color hacia el color adobe o rojo óxido, y aquí, únicamente, voy a flotar en la parte baja de los pétalos que van en el fondo, para crear más sombra, ok, aquí, fíjense bien, hago como si fuera una V, es todo lo que van a hacer en esta de momento, con esta técnica, ustedes van a poder aplicar esto, este color, para crear sombra, recuerden, un color naranja noruego o rojo óxido, rojo teja, también le conocen como rojo teja, y aquí, nada más, ya que tengo esto, voy a trabajar con el amarillo, amarillo de cadmio, que es, un poco, un tono, arriba, de el amarillo limón, vamos a trabajar con amarillo de cadmio, y voy a trabajar, igual, con técnica de flotado, sobre cada uno de los pétalos que tengo en la parte de abajo, en la punta, pusimos el color naranja, ahora vamos a poner, amarillo de cadmio, con técnica de flotado, si se dan cuenta, no lleva tanta ciencia, este, este pequeño detalle, es únicamente, aplicar el color amarillo de cadmio, estoy girando la pieza, para que mi mano, no les tape, el efecto que quiero conseguir, aquí, con un toque, de color café, fíjense bien, color café, café chocolate, voy a trabajar, usando, este, este tono, y voy a trabajar, la, el centro, de mi flor, y voy a trabajar, en pincelada de C, aquí, hago una C, en todo el contorno del centro, en lo que seca, voy a hacer la otra, pincelada, y aquí, ya secó, es que está secando muy rápido, la pintura, ok, aquí hago, otra pincelada de C, vieron que fácil, ok, aquí, con el color, amarillo, con el color, amarillo, Nápoles, color crema, color mantequilla, como le quieran llamar, yo les digo, los nombres de todo, y como lo pueden conseguir, en los países, ok, aquí, voy a cargar, el color mantequilla, o color crema, no es blanco, y fíjense bien, aquí es muy importante, que ustedes, observen, este detalle, voy a flotar, el centro, de cada uno, de mis pétalos, pero, atravesando el pétalo, no hacia arriba, no de nacimiento, sino de forma horizontal, y después, voy a hacer, un zig zag, volteo mi pincel, floto en el centro, y hago zig zag, de esta forma, lo vamos a hacer, en cada uno, de mis pétalos, aquí, atravieso, hago una línea recta, y después, hago un zig zag, atravieso, y hago un zig zag, que sencillo, y no les va a costar, nada, nada de trabajo, recuerda, que tu apoyo, es muy importante, para generar, más contenido, videos, todos con técnicas, diferentes, en pincelada, y manualidades, para que aprendan, de una manera, sencilla, fácil, práctica, divertida, pero sobre todo, económica, ok, aquí, pueden observar, aquí, vamos a trabajar, siempre, el zig zag, vean aquí, aquí ya se ve, la luz, ya se ve, el volumen, usando, un poco, de color, rauciana, y el color café, aquí ya lo tenemos, rauciana, y color café, café chocolate, si, aquí está, y vamos a delinear, cada uno, de los pétalos, puedo poner, más café chocolate, un poquito más, que sea más oscuro, y aquí, pueden observar, la mezcla, que estoy haciendo, es un rauciana, con el color, y un poco, de color ladrillo, esta es la mezcla, que ustedes, tienen que tener, café chocolate, rauciana, y rojo óxido, o naranja noruego, como le quieran llamar, ok, aquí, voy a perfilar, cada uno, cada uno, de mis pétalos, y no les va a costar, nada de trabajo, vean, así, vamos a hacer, cada uno, de los pétalos, que se vean, con forma, es como está, delineado, el mío, ahora, con esta mezcla, que yo tengo, de color, naranja, esta mezcla, que hice, para perfilar, me queda, para hacer, unos pequeños, puntitos, para unir, los pétalos, a mi centro, vean, nada más, es una coronita, con puntitos, usando la punta, del pincel, que ya, que voy a dejar, secar un poco, bueno, pueden dejar, secar un poco, si ustedes quieren, si no, no pasa, absolutamente nada, y vamos a intercalar, unos, con el color crema, vean, o color, mantequilla, color manteca, color este, es que tengo, que hablar, en todos los términos, para que me puedan, comprender, en cada uno, de los países, que nos están siguiendo, vieron, así de sencillo, y fácil, y, 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 Gracias por ver el video.